Magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidieron sancionar por unanimidad a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES por la publicación de spot propagandísticos, según el ente colegiado, durante el período de silencio electoral. De acuerdo con la información brindada en la cuenta de Twitter del magistrado presidente Eugenio Chicas, la multa es de 10 mil colones, es decir, 1.142 dólares. Esta decisión se trata de una sanción mínima establecida en el artículo 245 del Código Electoral, en la que señala una multa por propaganda disipada, difusión de encuestas o portación de símbolos partidarios.